Esa película ya será realidad. Ah, sí, es lo que estábamos platicando. Es lo que íbamos a platicar. Que ya están haciendo eso por parte de Facebook. Ya están buscando crear un mundo en el cual vivir, güey. El patrón Mark Zuckerberg. ¡Saludito al patrón, Mark! ¡Saludito al patrón! Muchas gracias aquí por permitirnos aquí la transmisión. Que nos está permitiendo los espacios de sus redes. No le pude constar el watch, pero porque se cayó otra vez. Al rato le mando mensaje. Estábamos platicando de que yo le decía a Chava que yo creo que eso lo vamos a ver como en 10 años. Y Chava me hizo, no, güey, en 5. Porque en realidad ya tienen toda la infraestructura, güey. O sea, Facebook ya tiene los servidores. O sea, Facebook ya tiene los servidores. Ya tienen los ingenieros. Güey, ya tiene todo, güey. Tiene todo el hardware que necesitas, güey. Y ellos son dueños de Oculus, güey. Ellos son dueños de Oculus Rift. O sea, güey, imagínate, güey. O sea, ya tienen todo, nada más falta hacerlo, güey. O sea, y es algo muy loco. Porque al final del día es como las redes sociales, güey. Vamos a terminar ahí. Imagínate un lugar donde llegas y te sientas, güey. Te pones tus lentes de realidad virtual. Y apareces como que en ese mundo que tú mismo creaste, güey. Y estás viendo Facebook así, güey, en transparente. De que, ah, Simón. O las historias, güey. O ves ambos al mismo tiempo, güey. Yo ahora en vez de chat, güey, vas y empiezas a platicar con el vato. Deja tú que creas historias adentro del mundo, güey. Ajá. Así como, por ejemplo, cuando el pinche este... ¿Cómo se llama el vato de GTA V? ¿El personaje, el negro? Ah, el... No, es que... Michael. Michael. Franklin. Franklin. Michael es el otro. Cuando Franklin se tomó una selfie, perro. Es que... Básicamente eso. Básicamente eso. Pero pues tú lo vas a estar haciendo. O sea, que loco, güey. Y lo que estamos platicando es que... Vamos a irnos a la larga, güey. Que supongamos que aquí a 10 años, güey. Es que sí, igual ya a la larga te acostumbras. Y a la gruesa también, güey. Ay. Que... O sea, en el punto que... Que ya entremos a otro mundo, güey. Que nuestros hijos... Que si es que tenemos hijos o nuestros sobrinos, güey. Van a... No vuelvo a decir eso tampoco, por favor. Ya no lo voy a decir otra vez. Pero gente de... Más joven que nosotros. Ya esa madre va a ser una realidad como para nosotros fue Facebook, güey. Que nosotros... Vimos el inicio y tal vez vamos a ver la muerte de Facebook. Muy posiblemente. Ojalá, no, tengo buenas fotos ahí. Yo también. ¿Y luego dónde vamos a transmitir? En acá, en la plataforma nueva. ¡Eh, opa, ponte pila! ¡Ponte pila! En la plataforma virtual vamos a tener público todo esto, güey. Es que también, obviamente, güey. Digo, como... Como en la parte de qué miedo. Está también lo güey. ¡Qué chingón! Porque eso sí es cierto. Imagínate, estamos en... La parte como creador está con madre, güey. Estamos en nuestro set. Y ya tenemos todo nuestro público, güey. Güey, no lo voy a pensar de esa manera, güey. ¡Qué chingón! 35 millones que nos están viendo, güey. ¡Qué chingón! No van a caber. No. Se les va a caer el servidor. Pero ahí te... Por eso se cayeron las redes sociales, güey. Porque café con la chingón. Con la chingón transmitieron. ¡Qué pedo, güey! Sí, güey. Sí, sí, sí. Pero ahí te va, güey. O sea, lo chingón, como dices tú, Chava, es... Todo lo que creativamente puede haber. Pero también hay que ver el punto de todo lo negativo que puede haber. Que sí de por sí, güey. Voy a ese punto, güey. Bueno, no sé si tú ibas a eso, güey. Yo creo que sí. La noticia que salió hoy, güey. A la madre. O sea, una balazpa. ¿Ahí en corto? Pues es que, de hecho, la película es la de... La de Rare Player One. Tiene el... La idea, güey, de que si te matan... O sea, pierdes todas tus monedas y todo tu avance. O sea, obviamente... Es como todos los juegos, güey. Que, por ejemplo, ahorita... Muchos juegos son de Pay to Win. O sea, compras skins de armas para mejorarlas, güey. Compras tus skins de... Las normales, no, de ropa y todo eso. Entonces, güey... Ahí te mataban y todo eso se iba a la mierda, güey. Sabes, ahorita que estoy diciendo eso, me acordé. ¿Es la película de Minispías 3 o la de Char Boy y Lavaguero, güey? ¡Ándale! ¡Ándale! Así como la de Minispías 3, es básicamente, güey. Pero ahí sí lo hacen ver como que en un mundo real... El sujeto. El sujeto. Pero aquí sería todo ficticio. O sea, todo sería falso, güey. Bueno, pues sí, falso. Entonces, serían bits y bytes. Como el chavo. El chato falso, güey. Pero lo más... Así me dijo mi ex. Lo más perturbador, güey, aquí es que Facebook también está trabajando en una moneda, güey, virtual. O sea, en una cripto. Que se supone que si hacen este mundo virtual, van a... ¿Van a cómo se dice? Van a manejarse todo con sus monedas virtual, güey. Eso quiere decir, güey, que si lo vemos en un punto extremista, la gente podría trabajar ahí y vivir con la moneda que se maneja ahí, güey. Comer y todo el pedo, rentar y todo el pedo, güey. Desde ahí, güey. De hecho, también en la película de esa pasa un ejemplo parecido, güey. Güey, pues es que ponlo en nuestra, digamos, nuestra vida actual, güey. Si lo pones a lo mejor a muy grandes rasgos, güey, ya vivimos así, güey. Sí, sí. ¿Cómo genera dinero mucha gente actualmente, güey? Mediante streams, güey. Mediante redes sociales, güey. Mediante... Ah, chinga. ¿A ti estamos generando? No, pero... Ah, bueno, es que puse mi tarjeta. Le estoy poniendo, le estoy mandando un saludo a nosotros del futuro. Ah, perro. Ah, perro. Ey, no, hombre, güey. Te mamaste, te mamaste. Sí. Oye, güey. Pero, por ejemplo, supongamos, güey, que ya se está generando, güey, aquí todo el pedo, güey, y ya estamos viviendo de esto nosotros. Va. Supongamos que vivimos aquí en el set, güey, que sea una casa de que está aquí en su habitación, todo el pedo, y comes puras cosas o incluso no nada más así, pero por ejemplo, en plataformas como Rappi, Uber Eats, güey, que ya te hacen tu despensa, güey. Incluso ya hay refrigeradores, güey, que están conectados a internet, que hacen su inventario y te mandan tu despensa del Walmart. Sí, 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 automáticos, sí, sí, sí. O sea, güey, sí. Si tú quisieras, güey, no sales ni siquiera de tu casa. Pero, pero sí, siento que sí, Chava, no lo había pensado de esa manera, güey, y honestamente sí, cada vez estamos más inmersos, güey, en el mundo virtual, pero no sé qué tan dañino, güey, el futuro va a ser para toda la humanidad en general, güey. Porque, en realidad, güey, es como cuando salió el cigarro, güey, nadie sabía que te iba a dar cáncer con el cigarro, pero ahorita, ahorita ya sabemos, güey, ya es cuestión de cada quien si lo usas o no, güey. A poco. Dice, a ver, pásame el encendor, esto te digo. Nada, güey, pero es que, si viene, viene siendo también el cómo lo vamos a usar nosotros, lógicamente todos nos vamos, nos estamos yendo a un sistema muy automatizado, güey, en donde realmente nos estamos haciendo muchas personas muy sedentarios, güey. Sí, entonces, eso no está mal de chingada, pero también depende de nosotros cómo lo vamos a usar, porque ya hay veces incluso que te lo facilita, no es porque no quieras ir al súper, o no es porque no quieres ir a comprar comida, o no porque no lo quieras hacer, güey, a veces no tienes tiempo, güey, y eso te facilita las cosas, güey. Es que realmente siempre, siempre... La barra, güey. No, 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 es que la neta, güey, cuando se crea un software, güey, en general, no siempre, pero normalmente se hace para que todos, para poder facilitar la vida, güey, hacerla mejor, güey, siempre lo ves como en el punto, el lado bueno de las cosas. Sí, sí, sí. Pero todo siempre tiene su lado malo, güey, que es ahí donde está el problema, güey, que el lado malo, güey, cae en nosotros, güey, en el limitarnos, güey, en decir, güey, esto sí, esto no, güey, hasta cierto tiempo. Lo mismo que hablamos, volviendo al tema de los videojuegos, güey, qué tanto, güey, vas a usar una consola, güey, qué tan sano es para tu cuerpo, para tus ojos, güey. La neta, siendo bien honestos, güey, este, yo he visto un incremento, güey, en gente que usa lentes, güey. Y lo digo por mí mismo, güey, que yo no usaba lentes, güey, a mi más joven, pero empecé a, me metí a la carrera de ingeniería en software, güey, y usé más la compu, güey, y me mandó al chorizo los ojos, güey. Literal, güey. Hay veces que yo también, güey, estoy pegado a la compu, güey, y cómo me canso, güey, antes no me cansaba, antes podías estar horas pegado, güey, y ahora ya es como que, güey, ya no quieres dar la compu. Eso, güey. También. Porque, por ejemplo, yo, yo soy técnico en diseño gráfico, güey, y eso, pues, fue en la prepa, ¿no? Entonces, ahí igual, güey, o sea, me la pasaba casi todo el día en la computadora, güey, y todo cool. Y ahorita, güey, me quiero poner a diseñar, güey, ese pedo, güey, se me van las cabras de repente y los ojos todos acá madreados, güey, la verdad, me crecieron las ojeras, güey, todo el pedo, porque sí está, sí está la fregada que de repente das el viejazo, güey, y ya no es lo mismo, güey, obviamente, güey, yo también ocupo lentes, pero, pues, le juego al MacGyver y no me los he comprado, güey. Pero el consejo que me dio mi oftalmólogo, güey, fue que si estaba usando la compu muy seguido, güey, que de perdida cada, creo que era cada hora, cada hora, cada dos horas de descansar a los ojos, 15 minutos, pero viendo algo a lo lejos, para que el enfoque del ojo cambiara, güey, pero así muy retirado, güey, lo más retirado que pudiera, güey, y de preferencia al exterior, para que el ojo se relajara un poquito, güey.